¿Qué es la fuerza de voluntad? Si se fijan no tiene sentido, o sea nosotros, ustedes se han dado cuenta que nos han tirado mucho, mucho y nosotros no hemos dado una respuesta, no hacemos ni un comentario al respecto. Yo sé que ahorita que están viendo que Badabun está subiendo videos hablando al respecto o hablando de Kenia, pues obviamente se van a imaginar que somos nosotros los que estamos diciendo, porque nosotros pues trabajamos con Badabun y muchos lo saben. Pero yo primero les pido que vean esos videos, por ejemplo el que subieron ayer, de 100 fans que contestaron no sé qué cosa. Les voy a poner la miniatura a continuación. Después hay el video y no se los estoy poniendo para que vayan a ver cómo critican a Kenia, porque en realidad si ustedes van y lo ven detalladamente, se van a dar cuenta que Badabun no se pone de ningún lado, ni siquiera está diciendo cosas en contra de Kenia. La gente lo está diciendo. Así como dicen cosas malas de Kenia, dicen cosas muy malas de nosotros, que en verdad, si realmente yo tuviera que ver con los videos de Badabun o yo pudiera mandar en ello, quitaría obviamente las partes donde nos están. Lo que voy es, que si yo estuviera detrás de eso, o Kim, esta Kim, pues quitáramos las partes donde nos critican esas personas a las que están entrevistando, porque pues, ¿saben? Negatividad. No. A mí se me hace un video totalmente transparente y la gente respondió y ellos pues lo pusieron en su video tal cual la gente respondía. Si creen que a todos esos niños se les pagó para que hablaran más de ella, pues no dudo que puedan conocer o llegar con los perfiles de ellos porque son muchos y ellos que lo saquen de dudas. En serio, dejen de pensar mal. Nosotros estamos enfocados en otras cosas, en ustedes obviamente, pero no en los problemas. Si hicimos un video el cual ya les mencioné, vamos a subir hablando muchas cosas de lo que pasó con Kenia. Pero porque ya ha meritado una respuesta. O sea, ya es demasiado la burla que nos está haciendo, ya es demasiado el hate que nos está mandando y en serio pues tenemos que responder. No vamos a responder de la forma en la que ella lo hace burlándonos así. Bueno, supongamos que yo le paso información a Badabun para que hablen mal de Kenia. Ustedes no se dan cuenta que ella también hace lo mismo con los haters, en especial con una persona que subió hasta nuestro divorcio. Pero pónganse a pensar esto. Badabun hace videos de Kenia a lo mejor del problema. Pero ustedes ven que Badabun critica a Kenia o dice algo en contra de ella. No. Los haters, amigos de Kenia, ¿cómo hacen los videos? Los haters, amigos de Kenia, nos tiran de una manera agresiva, verbalmente agresiva y pues si notan la diferencia. Boom acaba de subir un video en donde entrevistan a la ex esposa del esposo de Kenia. Y mucha gente, no, es porque Juan, es porque esto. ¿Creen que eso es montado en serio? Véanlo, analícenlo. ¿Creen que eso no es real? Esto es totalmente real y hay pruebas de ello. Pero, ¿por qué se enfocan en pensar que nosotros estamos creando ese teatro? O sea, para empezar, Badabun en ese video también hablan bien de Kenia. Hablan de que sabemos que eres una niña buena y esto y el otro. ¿Ustedes creen de verdad que yo estoy haciendo esos videos? Yo no hubiera puesto para empezar que es una niña buena, la verdad, sinceramente. Punto número dos. Dicen que me metí, porque me echan la culpa a mí, en su vida privada. ¿Qué parte de nuestra vida privada ha respetado ella y sus aliados, sus haters? Ellos la exponen de una manera burlesca, de una manera ofensiva. Nosotros no lo vamos a hacer así nunca. ¿No me creen que Kenia pasó los videos de nuestro divorcio a ese hater que hizo el video sobre eso? Pregúntenle, pregúntenle en serio. Si quieren, háganlo. Porque así fue. Por el lado de nuestra relación, de por qué no nos divorciamos, de qué fue lo que pasó, de por qué... Todo, todo lo que pasó. Les cuento que hay cosas que uno no quiere contar. Uno tiene el derecho de no hacerlo cuando uno no quiere. También hay muchas cosas que pasan, problemas por los que uno pasa, ¿no? Y por una simple prueba, una foto o algo, se malentiende todo. En realidad, no tienen ni idea de todo lo que pasó. A nosotros solamente nos importan ustedes. Y eso de que estuvimos casados y del acta, ese es un chisme ya viejo. Ya tiene un año de que está rotando ahí un acta, del acta y esas cosas. Nosotros no hemos hablado, a pesar de que nos han metido presión, que no hemos querido, porque, pues, igual sabemos que nos entienden por esa parte los que son de verdad de corazón. Y no les preocupa y siguen apoyándonos. Y ahorita mismo nos siguen apoyando súper bien. En realidad, nos agradecemos, en verdad, muchas gracias por ser esa familia tan linda. Pero, creo que llegó el momento de hablar de toda nuestra relación. Llegó el momento, no por la presión, porque la presión siempre ha estado, ya tiene mucho tiempo. No, porque creo que es una historia que para nosotros nos gustan, en verdad, cuando se la contamos a personas que conocemos en el camino. Les encanta esa historia. Y, bueno, se las vamos a contar ahora a ustedes y con pruebas. Vamos a mostrar de verdad las pruebas que necesitan. Y, pues, esperen ese video también porque ya está en proceso, ya lo grabamos. Espérenlo. Sé que para muchas personas no es ni necesario mencionarlo ni contarlo. Yo he visto muchos comentarios de muchas personas lindas que dicen, no me importa, los vamos a querer así como son. Nosotros los seguimos por sus videos y no por su vida tanto. Entonces, muchas gracias por ese apoyo. Les vamos a contar, familia, porque queremos que esa historia ustedes la sepan a ciencia cierta. Como todo, ustedes saben, cuando uno está como en este medio, en el ojo público, se supone a que muchas, pero muchas personas inventen, creen ideas, no sé, que rumores, chismes, teléfonos descompuestos y todo. En serio, dejen de creer tantas mentiras. Dejen de creer que nosotros estamos haciendo videos en contra de Kenia por medio de Badabun. Porque si Badabun anteriormente no publicaban nada sobre Kenia es porque yo había hablado con ellos y les dije que saben por qué yo les dije que no lo hicieran. Porque yo ya sabía que cualquier video que hiciera Badabun iban a pensar que era yo porque yo estoy con ellos. Entonces yo les había dicho, no publiquen nada de ella. Porque cuando pasó nuestro problema y nosotros le contamos a los de Badabun lo que ella hizo. Ellos de inmediato querían hacer videos hablando de los problemas con ella. Ellos saben cosas de ella porque saben, todos tenemos cola que nos pisen. No es como que yo también tengo un pasado feo. Ella también lo tiene. Para ser sincero, Ken no tiene tanto pasado, no tiene tanta cola que le pise, pero igual debe tener algo. Algún día lo voy a saber yo. Ahora, con todo esto que pasó, todas estas burlas, todos estos videos, pues obviamente volvieron a hablar conmigo y me dijeron, oye, esto se me hace injusto por esto, por esto, por esto, por el otro. O sea, tú no te molestes, pantofa, vamos a hacer videos, lo sentimos. Y comenzaron a hacer videos, pero no en su contra. Me sorprendí mucho que no en su contra. O sea, realmente no veo nada malo en los videos que está haciendo Badabun sobre nuestro problema. Están exponiendo las mejores cosas de su vida privada, pero esto es más que nada yo, yo creo. Que, porque ella no se ha tentado el corazón en exponer nuestra vida privada y todavía burlarse de una forma fea. Yo tengo cómodo de mostrarles que yo hablaba con los de Badabun y les decía que no publicaran nada de Kenia. Yo tengo cómodo de mostrarles cómo me dijeron que hace poco lo sentimos, Pantoja. Este, tenemos que también hablar del tema porque... Y Badabun es una empresa que de verdad es muy criticada, pero... Por lo mismo, porque sacan las cosas sin importarles nada y es la verdad. Hay muchos canales en internet que también se dedican a dar noticias, pero erróneas, falsas, disfrazadas. Y pues bueno, yo sigo pensando que Badabun es de los mejores canales. Bueno, si ustedes quieren seguir engañados y pensar que estoy mintiendo, ustedes saben. Pero piensen un poquito nomás, o sea, analicen las cosas. Ejemplo de que Kenia pasó esos videos, como he pagado con ese tema, pero se lo repito. De que Kenia pasó esos videos donde nos divorciamos. Un ejemplo. ¿No se les hace casualidad que después de salir su road, después de salir ese video documental, ya salieron esos videos? ¿De todo es más claro que el agua? ¿Saben por qué? Porque, ¿cómo pueden creer que eso apenas salió después de salir su road, su documental? Apenas salió, o sea, eso ya tiene casi un año. ¿Cómo comprobarles que fue hace casi un año? Porque en ese lugar donde fuimos a firmar, un par de personas nos pidieron foto. Y la subieron. ¿Me explico? Y ahí hay una muchacha que encontré en su Instagram que tiene... Lo que acaban de ver es la foto que nos pidieron ese día saliendo de esa firma. ¿Ya vieron la fecha? Se pueden dar cuenta hasta por nosotros mismos que esa foto ya es vieja. O sea, eso es un problema ya viejo que estaba ahí guardado y que ella estaba esperando el momento en el que saliera su road y ¡pum! Más polémica, obviamente. Obviamente, este, ella no se les hace curioso que antes de subir su road, todas sus redes sociales desaparecieron. Así, hackeada otra vez. Eso les hace curioso. En serio, dénse cuenta que esa persona a lo mejor sí quiere contar la historia vivida, pero está mayormente enfocada en crear polémica y aprovechar ese hecho. Bueno, no pienso estar peleando con ella. De hecho, no estoy peleando. Ustedes se pueden dar cuenta que estoy hablando tranquilamente, sin insultos, obviamente, con mucho respeto. Pero sí se me hace feo. En serio, se me hace feo ese golpe por la espalda. Además, le voy a aconsejar algo a todas las personas que están viendo estas historias. Esperen a que saquemos ese par de videos que vienen. Uno es hablando del problema con ella y otro es de nuestra relación. Espérenlo. Después de eso, después de eso ustedes saben. Si nos quieren seguir odiando, tirándonos hate y esas cosas, no importa. Estamos acostumbrados a eso y sabemos que nunca vamos a tener felices a todos. Siempre va a haber gente que va a estar inconforme con nosotros y nos va a criticar y nos va a esto. También se han de preguntar, ¿por qué yo soy el que está hable y hable y hable? La lindura mayor ya habló demasiado en el video que van a ver. A ella no le gusta mucho entrar en chismes. Ustedes se dan cuenta. A mí tampoco. Pero yo soy más contesto. Para las personas que se la pasan. Ay, nos ocultaron eso, nos ocultaron el otro. No saben realmente qué pasó. Eso nomás les puedo decirles. Y si se trata de ocultar nuestra relación para ser más famosos, crean lo que no es la mejor historia. La mayoría de personas que nos siguen, yo puedo casi asegurar que casi son todas, prefieren que estemos juntos, les dan más like a las fotos que salimos juntos besándonos o videos que salimos juntos porque les gusta vernos juntos. Y entonces, ¿se les hace coherente que digan que nosotros ocultamos nuestra relación para ser más virales? Creo que ya necesitan ver ese video y me debo de callar ya porque ya lo sé. Pues nada familia, quiero decirles que pues los queremos mucho y sé que ustedes se han dado cuenta con el paso del tiempo, de los meses, de los años, que esto es real por ustedes y esto es real entre Kim y yo. Fuki Love obviamente es real y hay mucho amor. ¿Saben qué siempre será más fuerte que el odio? El amor. Y crean lo que vamos a seguir más fuertes que nunca y vamos a seguir esforzándonos por muchas cosas, muchos sueños que tenemos y esperamos que sigan con nosotros. La situación se está poniendo difícil es porque algo bueno viene después de la tormenta, siempre viene la calma y sale el arco iris de felicidad y yo estoy seguro que esto pasará acá. Ustedes se van a dar cuenta, solo es cuestión de tiempo y nada, los amo, los amo demasiado y pues nada, la mejor energía, la mejor vibra, vibra positiva obviamente, felicidad siempre y mucho cariño, mucho amor. Déjenme decirles que por nada del mundo yo los cambiaré, se los repito una y otra vez para que no olviden que aquí estaré. Ya, cero chisme, hablemos de cosas positivas. Una de las cosas positivas que les quiero contar es que ya está en proceso de edición el video de recuerdo y si todo sale bien espero publicarlo el día de mi cumpleaños, o sea el 16 de noviembre. Estas ojeras que me cargo son a causa de esas grabaciones porque estuvieron en serio pesadísimas y aún no me rehabilito de eso, otras 24 horas grabando, que locura pero bueno va a salir muy chido. Advierto, es algo diferente a lo que normalmente he hecho en la cuestión de música pero me gusta, me gusta, me gusta y espero que a ustedes también les guste y espérenla, ya quiero que salga, quiero que los días pasen más rápido. Gracias. 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 Gracias.